Hola, hola. Bienvenidos a nuestro canal. Si les gustan los temas de nuestro canal, denle a los botones Me Gusta y suscribirse y únanse a nuestra familia. Gracias por vernos y esperamos que disfrutes de este vídeo. El dictador Maduro nombró este martes 27 de agosto de 2024 al considerado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, nuevo ministro de Interior y Justicia, un despacho que ya dirigió en 2002, bajo el mandato de Hugo Chávez, para que traiga paz al país, que vive una crisis política luego de las elecciones del 28 de julio. Maduro dio a conocer más de una docena de movimientos durante un acto público, a unas horas de que se cumpla un mes de los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral, CNE, lo proclamó ganador, en un resultado cuestionado dentro y fuera de Venezuela. Paz, paz, sabe mucho de justicia. Sabe mucho de paz. Paz, paz, sabe mucho de justicia. Y ha encabezado los primeros pasos de la revolución judicial. Ahora va a ser ministro de justicia. O sea, interior, justicia y paz. Paz. Paz, paz. 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 Gracias.